Muy buenas a todos, soy Picar y aquí estamos en un nuevo episodio, uy he sacudido el mundo como si fuera a hacer algo En un nuevo episodio de Super Mario, no, New Super Mario Bros. You, ajá, ahora lo he dicho bien Ajá, ajá, hola, ole, no te presentas ni nada para los que vengo al nuevo Muy buenas a todos, soy Jaste, soy Roberto Jaste Ah, me he evolucionado Que te calles, que me dejes de nada Ah, por cierto, no tenemos las monedas de la casa Ninguna, ni las vamos a tener porque no hemos mirado la guía Yo la miré, pero no tengo... No me va, no te va, ¿soy yo? No, ahora, ahora vamos a por brincando por la ladera Y después intentaremos mirar la guía a ver donde está cada monedica de la casa fantasma Así que adelante, he sacado Brincando por la ladera No, 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 no Dios, he matado una puta ardilla, joder Toma, Dios, casi, uff, uff Casi me voy a otro planeta con ese salto Oye, esa moneda, ¿por qué? Fuck Esa moneda, ¿por qué? Uh, cuidado con ese Mira que tenías el fuego Mira arriba, mira arriba, ¿no te parece sospechoso aquello? Sí, pero se entrará por aquí Saltando con... Eh, ¿por qué? ¿Ha salido eso ahí? No sé yo, yo creo que saltando aquí tiene que haber algo Cuidado Allí hay algo por huevo, chaval Sí, pero ¿cómo llegas ahí? Eh, uff Es que así no llevo No llegamos, pero vamos, ni de... Pues no sé, tío, pero allí hay algo Sí, sí, allí hay algo Igual nos dan un tanuki o algo por aquí Tanuki aquí no hay, ¿no? No, aquí son... El champi raro A ver... Mira allá abajo ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo lo ha esquivado? No sé, tío Se tiene que subir ahí de alguna manera, ¿eh? Sí, de alguna manera ¿Y esto de aquí abajo qué me dice? ¡Eh, eh! Que me matas tú ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Por qué ha aparecido esto aquí? ¡Eh! No hay nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Allá voy! Vale ¡Tanam! No llego No pasa nada Mira, hacemos... ¡Oh! Hacemos... Mira, sube Ahora sí ¿Sí? ¿Y qué hay allí? ¿Qué es esto? Dos vidas No, claro, para ti No, escucha el mamón No hay, tío ¡Qué cabrón! Me voy a otro planeta ¡Qué cabrón! ¡Eres un cabrón! Te odio No te quito ¿Y aquí en estas cosas no habrán cosas? ¿Qué en estas cosas no habrán cosas? ¡No, no, no! ¡Me lo han quitado, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Me voy sin ti ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale A ver, a ver Tengo... ¡Súbeme, súbeme! No, tengo esto ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no me subas, ¿vale? Ahí ¡No! ¡Pero qué! ¡Que se caen! Me has suicidado Me matas siempre, tío Que no te mato, tío Me envías a la perdición Si tú eres un manco No me eches la culpa a mí Mira, ahí hay una Tienes que llegar tú ¡Y aquí abajo! No sé ni cómo he llegado, tío No creo que haya nada Pero por si acaso No hay nada ¿Ves? Yo creo... ¡Joder! Mira, te estaba mirando Y mira ¡Mierda! ¡Pum! Vale ¡Eh, eh! En las nubes Llevamos dos de tres ¿Dónde estás? Perfecto Aquí muerto ¿Dónde voy a estar si no es muerto? Venga, dame a mí Vale Joder, tío Madre mía, tío Tu manquez es brutal ¡Eh! No, para mí Vale, yo creo que eso Es para aquí ¡Cuidado, cuidado! Que viene Es para aquí ¿Verdad? Sí, sí Ponlo ahí, ponlo ahí Pero yo tengo esto Para ti, va ¡Es para mí! Ya está No hace falta Cógelo por si acaso Cógelo Vale Por si llegamos a alguna moneda Con eso, ¿sabes? Muy buena Me encanta Vale, pero es que no puedo volar Mira, fíjate aquí abajo ¿Lo ves? Sí, toma A ver, espera ¿Cómo hace...? Espera, espera, espera Yo sé hacerlo Hacerlo ¡Uf! Madre mía No te lo crees ni tú Madre mía Pero no hay moneda, tío Espérate que aquí hay Me han hasta aplaudido Adiós Vale A ver, para el carro Ahí arriba Pongo el muelle Pongo el muelle Allí, allí ¿Lo ves? Sí, pero se va por el otro lado No, no, venga Sí Por aquí Ya verás ¿Cómo se va por aquí? Por aquí, quiero decir No, adiós muelle No pasa nada Tengo el... ¡No! ¿Qué has hecho, tío? No pasa nada Vale, vale Hay balas Hay balas Tranquilo Tiene que ser cuando venga una bala Uy, 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 uy Vale, yo te doy hasta que venga la bala Ya está ¡El tiempo! ¡Toma! Tres modélicas cogidas ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Espera ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Ya está? ¿En serio? Sí Parece ser Oye, ven a mí Vaya, llena Ven a mí ¡Vamos! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Corre, corre! ¡Uah! No llego Venga, torpín ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Coge, coge! ¡Ahora qué, ahora qué! ¡Coge, coge! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Tú una vida, cabrón! ¡Anda! ¡Todo para ti! ¡Te lo dejo todo! ¡Va! ¡Oh! ¡Qué bonito el amor! ¡Oh! ¡No! ¡Me ha troleado, tío! ¡Me ha troleado mucho! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Se cabrea! ¡Mira! ¡Si pudierais verle la cara, tío! ¡¿Por qué no esperas?! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ha sido la emoción del momento! ¡No quiero saber nada de eso! ¡Aquí me empieza la pregunta! ¿Quieres instalar el no sé qué? ¡Está todo grabando, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Está todo grabando! ¿Dónde está ahí? ¡Está ahí grabando! ¡Vale, vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Tenemos un problema! ¡Ah! ¡Dios! Vale, chicos, voy a ver dónde están las monedicas en la casa y ahora volvemos. Vale, chicos, ya sabemos dónde están las monedas estrellas. Leímos los comentarios y nos dijiste que hay salidas secretas en todas las casas fantasmas. Y también que nos dejamos salidas secretas. Las salidas secretas las vamos a hacer en cuanto... Cuando lleguemos al último castillo, antes de hacer el último castillo de todo el juego, hacemos todas las salidas secretas, ¿de acuerdo? Que no sabemos a dónde nos llevan. Sí, supongo que haremos un vídeo especial de salidas secretas, ¿no? Sí, supongo, algo sí haremos. Un porrón. Y nos haremos antes de hacernos mirar, ¿me sigue? Y nos haremos antes de hacernos el último castillo, los mundos a los que nos llevan esas salidas secretas. Correcto. Y de momento vamos a coger las tres monedas. Igual que los mundos estrella de estos que te dan por tener todas las monedas, pues también lo haremos en una fase especial, o sea, en un vídeo especial, digamos. ¡Hala, dale al bloque! ¡Tú! Espera, que me voy a hacer grande. ¡Hala, sí! ¡Dale! ¡Hala, primera monedica estrella cogía! Vale, ¿y ahora dónde? ¿Aquí? ¿Era ahí? No lo sé, pero vamos a ver. Mira el bus. Esto es con toda la ansia. Venía a tope, pero no era aquí. No, no es aquí. ¡No! Ya la hemos liado. No, creo que sí, él. Sí, ¿ahora qué? ¿Esa? No lo sé. Voy a ver. Ya la hemos liado. Que no, que no la hemos liado. Ya verás. Ya verás, confía en mí. ¿Ves? Aquí no es. Vale, pues no pasó nada. Volvemos a entrar. Creo que es por la de arriba. Esto era para coger. No me acuerdo, pero... ¿Otra vez aquí? Vale. Joder, pensaba que era tú, tío. Ya, otra vez. ¡No, déjame! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡It's something! Vale. Ahora, vamos a entrar por aquí. Sabemos dónde están, pero son difíciles. Aquí era, creo. Sí, aquí era. Ahí abajo. Aquí es por abajo. ¿Vale? Vale. Bien. Le doy. ¿Podré coger algo? Cuidado que te caes. ¡Ah! Perdón. No, pa. ¿Era esta o era esa? ¡Dios, era esa! ¡Corre, cógelo, cógelo! Yo creo que no, porque la otra vez entramos por esa. Ya, pero ahora vamos a por la... O sea, que la hemos... No, era aquí. No, no le des a ninguna... A ningún bloque de eso. ¿De acuerdo? Miri, miri, miri. ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, sube, corre! ¡No llego! No. ¡Mierda! Espérate, si salimos y entramos... Espera, espera, espera. Espera. Ven, ven conmigo. No, pero... No, ahí no que desaparece la puerta. Bueno, te puedo impulsar. Claro. Y ahora, y rebota en la pared. Venga, sí, seguro que puedo. ¡Toma! ¡Anda, no necesitamos trucos! ¡Ay, mía, qué cracks! ¡Somos a los pros! ¡Team, team! Vale, ahora... Ahora... A la derecha. Simplemente por abajo, ¿no? Ahora le doy yo al bloque. ¿No es por abajo? Sí. Ah, claro. Es que esta vuelve a ser la de antes. Vale, vale. Vale, a ver. ¡Uf! Me la he jugado. ¡Uf! Creí yo. No, la he liado. Creí yo. No, no la he liado. ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! ¡Qué justo! ¡Qué fuerte! Vale, ahora... Mierda, ¿cuál era de todas? Verás, ahora es esto. ¿Seguro que es esa? Sí. Y ahora por aquí. Vale, sí, porque por aquí... Mierda. ¡Qué bien! Bueno, yo me voy. Vale, pues vete. A la, voy contigo. Voy detrás. Sí, las naranjas para que salgan los carteles solo. Vale. Ahora aquí es hasta arriba del todo. Sí. ¡Uf! ¡Quieto! ¿Por qué? Me he equivocado de botón. ¡Pum! ¡Salta! ¡Salta, salta mucho! ¡Salta mucho! ¡Hay que saltar muchísimo! Pero no pengas conmigo. ¡Wow! ¡Wow! ¡No hemos liado! ¡No hemos llegado, tío! Encima están los búas echándonos. Tú a uno y yo a otro. ¡Ay, Dios mío! Nada, volvemos a entrar y volvemos a conseguir la monedica. Tampoco pasa nada. A ver, hay algo aquí. Bloque P. ¡Vamos! ¡Qué muñeca más que yo, tío! Vale. Vamos a repetirlo nosotros y en el momento de cogerla, pues lo pones y ya está. Sí, exacto. Ahora volvemos. ¡Otra vez aquí! ¡Cuarto intento! Dale aquí. ¿A dónde? Aquí. Coge, cogelo. ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hala! ¡Esta es la mayor dieta del mundo! ¡Hala, ala! No pasa nada, está el bloque P ahí. Eso, ¿puedes repetir? Claro. Bueno, si no coges todas las monedas. Mira. Vete. Mira. Ya, quédate ahí, quédate ahí. Sin que los buste atrapen, ¿vale? Vete. Vale, yo te pongo cosas. ¡Corre! ¡Dame más! No. ¡Vamos a cuidar a Bu! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero no me la pongas encima! Me mata. ¡Vamos! Odio mi puta vida, ¿vale? ¡Odio mi puta vida! ¡Estoy harta! De Bu y de todo. ¡Vamos! No ha liado, ¿verdad? ¿Por qué ha sido por ahí? ¡Oh! Nos lleva al principio. Espérate, ¿qué? Estoy segura de que nos lleva al principio. Ya lo verás. ¡Oh! ¡Y vuelven las monedas! ¡Qué buena! Intentos infinitos. Buena esa, buena esa. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a coger estas. ¡Venga, vamos! ¡Adiós, salta! ¡Celta, salta! Es que no. Adiós. ¡No! Vale. Voy a intentarlo así. Madre mía, ¿cómo me he apurado ahí? ¡No! Vale, vale. Vale. Toma. Vamos, vamos, vamos. Ponla ahí otra. Para la alta no. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Dios mío! No me puedo creer que lo hayamos conseguido. A ver. Pensa. Piensa. No nos matará. Sí, sí que nos mata. Vale. ¡Dame impulso! ¡Dame impulso! No llegas. Pero ni de coña. No pasa nada. Y ahora no podemos volver. Mira, desde aquí. Salta, salta. Dame impulso. Mierda. Que no, que no, llegamos. Que sí, que hay que llegar. Me cago. Hay que volver. Me niego. Con lo que nos... ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! No me lo puedo creer. Acabo de dejaros sordos, pero ha molado. Dios, no me lo puedo creer. Lo que nos ha costado, tío. Vale. Esos pingüinos llevan gafas, tío. ¡Salida secreta! ¡Anda! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Una fase secreta! Es una fase secreta. ¿Vamos a ella? ¿Vamos a ella o hacemos un vídeo de fases secretas de todos los mundos? Cuando lo tengamos. Yo haría eso. ¡Vale! Vale, vamos a tener... ¡Mira esos pingüinos! Tienen gafas, tío. ¡Sí! ¡Son guays! ¡Son down for what! Zook life. Son pingüinos cool. Son pingüinos zook life. Zook life. ¡Vale! ¡Pingüino! ¡Oh! Ah, no. Ahí se puede subir. ¡Oh! Pero ahí abajo se puede entrar. Estoy tan segura. ¡Madre mía! Vamos uno, ¿no? Mejor que los dos. ¡Dale a la A! ¡Dale a la A! ¡No, no, no! ¡Qué tontos, tío! ¡Qué tontos somos! ¡Ya está! ¡Hemos palmado! ¡Qué tonto! ¡Sí, tío! ¡Madre mía! ¿Por qué le he dado yo, tío? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Porque has dicho ¡Dale a la A! Y te has emocionado y le has dado yo a la A. Es que ahí abajo hay algo, tío. Es que... Yo. Voy yo. Vale, venga. Inténtalo. Es imposible. ¡Pam! Coge. Vale, para una mierda de monedas. ¡Pu! 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 Vale. Por arriba no hay nada, ¿no? Si subes al bloque. No, parece que no. No se ve nada. Vale. Allá abajo seguro que hay algo. ¡Eh! No, que no te lo iba a robar, hombre. ¡Eh! ¿Dónde está la primera monedica? ¡Oh! No me muevo porque sé que nos vamos a chocar y nos vamos a caer. Vale. Coge esa, anda. ¿Ves? Ya me iban a tirar para abajo. Tío, me resulta tan raro que no hayan encontrado ya moneda. ¿Sabes que creo que es Wendy? La de... Sí, se llama el castillo. Iba a decir la líder de este gimnasio. ¡Ay! ¡Ay, papasito! ¡Arriba! Se llama el castillo móvil de Wendy. Mío. Papasito, que me caigo. Vale, espera, espera. Impulsémonos. Eh... No seas tontito, por favor. Impulsámonos. Pero vamos a ver. No hay nada. No, no hay nada, tío. Pero ahí abajo... Si hago así... Uy. Ah, vale. Sigo yo. ¿Cómo te suelto? Ahí. Si hago así... Si hago así me pincho. Yo creo que no. No es Mario Maker esto. Cuidado con ese. Yo quiero ir a... Yo nunca había visto esos bloques así pequeñitos. ¿Sí? ¿No? Ay, que poco ha jugado a Super Mario World. 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 ¡No! Mierda. Me muero. Seguro que... ¿Ves? Es que lo sabía. ¿Has visto cómo lo he olido? Espera. Que vuelvo. ¡Uep! Toma ya. Es la primera. Vale. Yo, yo, yo. Sí, sí, sí. Tranquilo que te dejo. Aunque si hubiera querido... No te hubiera dejado. Vale, a ver. Cuidado. ¡Ah! ¿Pero por qué lo has hecho? Coge eso. ¿Para qué, no? ¡Qué retrasada soy, macho! ¡Macho! 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 Toma. ¿Para qué cojo esto? No lo sé. ¡Eh! Vale. Ahí arriba hay cosas tiernas. Se sube por el... Se sube por el... Se sube por el... Bueno, súbeme. ¿Hay algo? Sí. Algo tiene que haber. Seguro. No hay nada. Joder. Aquí hay algo seguro. Cuidado, cuidado que te... ¡Que te mueres! ¡Uf! Mierda, iba a saltar encima de ti. A ver, a ver. Esas monedas... Son sospechosas. Sí. ¡No! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Que le des a la A! ¡Que ha sido culpa tuya, tío! ¡Que le des a la maldita A! No, que esto es un muslo. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Lol! ¿Qué lol? Vale, pues ese bloque... ¡Uy! ¡Iba a mi muerte! Es una moneda. ¿Qué? Esa moneda... ¡Te lleva a la muerte! ¡A una moneda! Ahí voy. ¡No! ¡Eras tú! ¡Eh, Luigi! ¡Eh, yo! ¡Coge! ¡Cuidado! Vale. Estoy... ¿Lo tengo claro? ¿Por qué? ¿Por qué hay esto? No, no, no. Tiene que ser algo. ¿Está claro? Hostia, estaba claro. Vale, yo me quedo aquí. Ojalá sea la segunda y no la tercera. No, no. O sea, es la segunda. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos a ver. ¡No pasa nada! ¡La he cogido! Eso es. Tú quédate ahí. Somos listos. Es la segunda, ¿no? Sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Eh, yo! Vale, vámonos. ¡Vámonos los dos! Menos mal que no he ido. Ya ves, tío. Habríamos perdido la moneda, ¿sabes? ¡Oh! ¡Lo has hecho! ¡Adiós! Pero, 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 pero. ¿Esto qué es? ¡Ala, ala, ala! Nunca te acuerdas, tío. No me acuerdo, tío. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡No me haces nada! Quería matar a ese. ¿Qué? ¿Quieres morir o qué? ¿O qué haces? Como aguantado, ¿eh? Como un ca... ¡Olé! ¡Abajo hay una tubería! Pues no quiero, me voy. ¡Dala, vete! ¡Vete, ven! ¿Has visto qué vista tengo, chaval? Sí, no la había visto. Vale. ¡Venga, quítate! No tengo ni suerte, ¿sabes? Ya ves. ¡Uh! Todas las monedas. Oye, pues las estamos consiguiendo casi todas sin guía, tío. Sí, menos las de la casa, buhú. ¡Vamos! A ver, a ver, aquí hay que ir a... ¡Dala, dala, dala! Como te mates, nos morimos. Que no, que no muero. Aquí tiene que haber algo. ¡Olé! Vale, como siempre, el tiempo premia. ¡Amo allá! ¡Amo a calmarnos! Bueno, yo miro y tú lo matas. Vale. No, quiero matarlo. ¡Élame! Quiero entrar yo primero en el cañón. ¡Uy! Te he pisado la cabeza, ¿eh? Sí, con el culo. ¡Olé! Tienes ganas de cabrero. ¡Chan, chan, chan! ¡O sea, tíos! ¡Es que voy a patinar! ¡Y me estáis matando! ¡Vamos! ¡Ten cuidado que es hielo, eh! ¿Y qué? Yo no me muevo ya. Muy bien, muy bien, muy buena esa. ¡Jujú, he hecho algo, me siento útil! ¡Bien! ¡Tú ya! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! O sea, que siempre acabo chiquitito. Es que como soy bajita... ¡Claro! Pues tengo que ser bajita también en Super Mario Bros. ¡Madre mía! Vale, eh, no. Grito de guerra de yo no sé qué decía ahí. ¿What? ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Paliza! Tenemos todas las monedas del mundo. Bueno, pero en la fase secreta. En la fase secreta. ¡Adiós! La salida secreta no será por ahí. No, eso es por donde salen los... ¿Seguro? ...tonguinos. Claro, igual que allí. Vale, ahora... Vale, sí. Queremos guardar. Ahora vamos a hacer una cosa. Mira, vas a bajar por aquí y llegamos al mundo del bosque. Lo que pasa... Pero nos hemos dejado el del archipiado. Espera, espera. Está pasando algo. ¡Terremoto! ¡Hala! ¡Qué pedazo de barco! ¿Qué ha pasado? Un barco. ¡No! ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡Pero si yo lo iba a dejar por aquí! Con mil cañones por banda. Pues mira. Hacemos un cañón más largo. Espera, espera. Hay monedas y hay scroll. Puto scroll. Toma, Pati. ¡Toma! ¡Toma! Subiendo por los cañones se tiene que ir a algún lado. Yo voy por abajo. Vale, gracias. Subiendo por los cañones. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues no. No hay nada. Ah, que ha despertado esta. ¡Perdonad! No, pero a ver. Por esta. ¡Perdonad! Vamos a ver. Aquí pasa tú. Vale, mira, 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 mira. Tengo que ir rápido. Tengo que ir rápido. Tengo que ir rápido. ¡Corre! Vale, bien. Si no le das a la A, es la primera. Bien. Vale, cojo esto. Tú las que me deje. ¿Y si no te dejas ninguna? Pues no coges ninguna. Para ti es la vida, va. Vale, perfecto. Pero voy pequeño. Seguro que nos hemos dejado algo. Mierda. Pues no. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Bien, perfecto! Perfecto. Un segundo moneda conseguida. Vale, no es un barco muy largo, así que bien. Es que no... A mí me gusta hacer, chicos, los vídeos de Mario de 20 minutos. Pero, bueno, si dura media horita, no pasa nada. Nos hemos tirado... Tienes que quitar un montón para durar nada. ¡No! ¡Agua, no! A mí no me molesta el agua. No sé por qué os molesta tanto el agua. Me gusta, tío. ¡Hostia! ¡Ese misil nos persigue, tío! ¡Que me persigue! ¿Lo puedes matar? ¡No, no, no! ¡Explota, explota, explota! ¡Explota! ¡Uf! No sé cómo no he muerto, tío. A ver, a ver. Por aquí arriba no hay nada. ¿Seguro? ¡Ah, no, mira! ¡La tercera moneda! ¡Mía! Tenemos que ser grandes, así que guay. ¡Tchan, tchan! Todo conseguido, así que ya podemos avanzar con tranquilidad. Corre que vienen los misiles. A ver si aquí hay vidas. Tírame algo, tírame algo. ¡Pero cógelo! Adiós. Me abandonas. ¡Oh, socorro! ¡Hostia, mira qué crack soy, eh! Sin quererlo. ¡Podo! ¡Vamos! ¡Wow! Se pueden con... ¡Wow! Se pueden congelar, pero es raro. Pues el mundo que viene ahora es de agua, lo sabes, ¿no? Sí, y lo odio. ¿Qué dices? Pues no venirte conmigo. A ver, ¿a quién tenemos que cargarlo ahora? Seguro que lo sabían. ¿Bowsy? ¿O Bow no? ¿Pillas? ¿Bowsy? ¿Bowsy? ¿Bows no? Sí. ¿O no? ¡No! ¡Ah, vale! Ya sé lo que hay que hacer. ¡Ven a por mí! Hay que darle con su misil. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Sí! ¡Venga, hombre! Y me lo tira en la cara, tío. Me lo tira en la cabeza. Yo me voy a un rincón. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Qué cambian! ¡Qué troll! ¡Sí! Vale, ahora que nos tire uno. Son tres golpes, ¿eh? Sí, como todos. Te va a tirar a ti, ¿eh? Mira a ver si se va lejos. ¡Bien! 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 ¡Bien, que viene! ¡Vale, perfecto! ¡Está triste! ¡Sí! Me encanta, tío. A mí el amiibo de Bowusi me encanta. ¿Al miibo? ¡Oh! El amiibo, el amiibo. Y van a sacar nuevos, creo. Y van a sacar uno de Kirby súper chulo, tío. Va por ti. Va por mí, sí. Me está mirando a mí. Ven a por mí. Ven, ven, ven. Sí, sí. ¡Pum! ¡Hala! ¡Muertísimo! Chaval, chaval. Qué fácil ha sido esto, ¿no? Mario. Pero las cumbres nevadas han sido muy difíciles, tío. Ha vuelto. Se burla de nosotros. Los... Nos va a mandar a tomar por culo. ¡Oh! Me esperaba que no... ¡Oh! Me esperaba en plan... Salir por la ventana disparado, ¿sabes? Yo también, tío. Me esperaba. No sé. Vale. Hemos vuelto aquí. ¿Qué te pides? ¡Ahora! ¡Vete a tomar por saco! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué pesado, tío! ¡Digo, que nos vuelve a coger! ¡Qué pesado! ¡Yuhuu! Tú el enano, mi hermano pequeño. Vale, chicos. ¿Quién es mayor en la... O sea, de verdad? O sea, un gemelos. Creo que es Luigi, ¿no? Luigi creo que es mayor. Sí, quiero guardar. ¡Oh! ¡Jesucristo! Vale, muy bien. Superstar. A ver, chicos. Os voy a dar para elegir, ¿de acuerdo? ¿A dónde queréis que vayamos Roberto, Jaste y yo ahora? ¿A la jungla Sirope? ¿O al archipiélago Almíbar? ¿O al archipiélago Almíbar? ¿Vosotros elegís? Leeremos todos los comentarios, yo intentaré responderlos todos y esperemos a ver a dónde vamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Yo me he divertido como una niña pequeña, sinceramente. Es que es súper guay. Sí, es súper divertida esta serie. Y me alegro mucho de que os guste y que la apoyáis. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos! Mira, estamos como... ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o derecha? ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!